Llegamos con Pedro Una robita del record ¿Qué tal gente? Buen día, ¿cómo andan? Me voy levantando Hoy vamos a ir a grabar una rola con el Esteban, con el Pedro Al estudio 73 Si no me equivoco A las 2 de la tarde Pues la gente si me siento un poco nervioso A ver como sale A ver que pedo Bueno raso Para ponernos en contexto Me dijeron que hay que grabar regional Dije va, vamos a ver que sale Como una semana retrasados más o menos Pero ayer me hablo Esteban, me dijo sabes que, jálate mañana Fierro, vamos a ver que pasa Tengo una serie de pasos que hacer antes de grabar Así que ahorita van a ver que hablo Paso 1, encienden la compu perros Youtube Calentamiento vocal Pueden salir muchos de estos Que parte 1 Que parte 2 Sale esta morra también Me sigue un chingo Pero no sirve Lo que vamos a usar es este Que dice primera parte Ejercicios en 20 minutos Hombre, primera parte Vocal guamada Pierro Ahí quedo rosa Después del primero hay otra parte Pero la neta yo no lo hago Es que es mucho tiempo Dura como 10 minutos De ahí Una rolita del recado Ponemos una rola Ya sea el caso, el género Lo que vayas a grabar En este caso es regional Ándale pues Fierro pues Fierro pues Fierro pues Después de pongo ensayar la rola Eso que suena es el metrónomo rosa Lo tengo puesto porque ensayo con metrónomo Cuando voy a grabar, cuando voy al estudio ensayo con metrónomo Fierro Ya me bañé Ya ensayo un poco De ahí sigue escuchar música motivadora Para ti Que sea motivante para ti Dependiendo de como andes Dale pues Dale pues Mi compa no hay Que no me sigues Me seguías Algo muy especial Raza Raza se me olvidó graba el proceso Pero pues también un tecito no hace daño Que pedo raza pues ya me bañé Aunque no parezca Ya calenté, ya desayuné, ya todo Yo soy cambiado Ahorita lo voy a hablar al Pedro Ahorita nomas le hablo al Pedro Pedimos el Uber y fuga Ya llegó el Uber raza, vamos a ver que pasa Vamos a la casa del Pedro Y de ahí con el Esteban a grabar Cierro Para nosotros paga más Si les paga más el Didi Si ¿Cuánto porcentaje era? Yo me acuerdo de que también hubo Dímelo llegamos con el Pedro Que tranza Pedro Aquí mira Trajándole que no Vamos a darle La mochila de Marcelo al Pedro Todo el tiempo estamos grabando Si no Entonces lo tenía ya Pero en Diciembre Empezamos a grabar otras cosas en otros lados Pues íbamos a patín raza Pero me acordé que mi jefa salía ya Hace dos minutos Y vamos a agarrar Raiden Y dale pa' acá pa' Creo que acá está el carro Bye Llegamos raza Llegamos Estudio del Esteban Pues a ver que pedo A ver que están haciendo estos compas Como están la cura Cerrado ya Pues no nos abre raza No vayas ni Ja 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 El último capítulo de la página de la página web Dímelo ¿No? ¿Tú está en la lista? ¿Petranza para? ¿Preparando? Sí, pero no ¡Ahorita voy a comer! No te pasa que está Me dejaron los camarones Hijo de mí, vosotros no lo he ido a la boca Yo no iba a comer cruz a la verdad ¡Hijo de mí! ¡Chinga, güey! ¿Qué? ¡No mal! y luego que la segunda bueno la tercera por lo regular siempre la batería lo que hace más ruido yo vine por el dinero no quiero que tú me hables de la fama para mi mamá quiero una mansión darle una prenda a Dolce Gabbana ellos saben que yo tengo esa ho pidiendo money encima de mi cama nena me perdí en todo el smoke por la culpa de esta vida mala justo yo vine por el dinero no quiero que tú me hables de la fama para mi mamá quiero una mansión darle una prenda a Dolce Gabbana ellos saben que yo tengo esa ho pidiendo money encima de mi cama nena me perdí en todo el smoke por la culpa de esta vida mala yo sé que hay muchos hablando de mí pero sabes baby que yo no va a caer el que me tira nunca lo vi por eso a ver qué pedo andamos grabando las guías andamos grabando las guías las guías, las guías se fueron a la verga me dejaron solo eso sigo chileno no va a perder hay zorras de más pero tú sabes mamá es que solo con vos puedo olvidarla ayer pero me tiene mal yo me to... venía al estudio por allá Tony Tony ¿quién es el que está ahí en la expo? Pancho ¿es? ¿es el más gordito? el más gordito del Tony chica robera adiós y creo que estaba viviendo ahí donde vivía en la del valle ah pues ese es ándale ese ahí está Pancho Barraza pero que eso no fue de Pancho Barraza eso güey porque Pancho Barraza ya terminamos por hoy ahí está el Pedrón ahí está mi compa Joseph ya nos vamos estuvo chido la grabación la neta nomás hicimos poco hicimos la maqueta maqueté la guitarra maqueté la voz ahí en lo que meten los instrumentos y así la neta pensé que iban a grabarlos ahorita pero pues al parecer no eso todo bien Raza la siguiente semana lunes o miércoles lunes o martes de la otra semana lunes o martes llegué a la casa ya estoy comiendo unas albóndigas ya dije al Pedro bueno más bien él me dejó a mí grabé la guitarra estuvo chido me cayó muy bien el compa ese el guitarrista muy bien Joseph Esteba pues mi seguida y el Pedro entonces fue todo la neta estuvo bien chido me gustó muchas gracias a todos los que fueron involucrados ahí en el día de grabación y pues a comer Raza le está bueno el caldito y el robo gracias 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 gracias